... César Miguel, legislador saliente, ¿no es cierto? Terminando una etapa. Terminando una etapa, bueno, que fue fructífera en muchos sentidos, con todo lo que le ocurrió a Río Negro en estos cuatro años, que también, por supuesto, lo cargamos en nuestra mochila. ¿Cómo ve el futuro? ¿Con este presidente? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero si tengo que ser sincero, soy del Frente para la Victoria, apoyé a Scioli, y creo que estos 12 años en la Argentina hubo un cambio en serio e importante, y me parece que, ojalá que me equivoque, pero la Argentina va a tener dificultades, sobre todo por las que ya las estamos teniendo, han hecho anuncios que han puesto en dificultades a la economía en este mes y medio. La legislatura, volviendo a lo regional, ¿cómo la ves con esta nueva confusión? Bueno, la legislatura creo que tiene una expresión plural, como siempre, con una buena mayoría por parte del partido de gobierno, y también un bloque fuerte por parte del Frente para la Victoria. Y bueno, son muchos los temas que tiene que abordar. En nuestra gestión, que culminó hoy, tuvimos muchísimos temas. Yo, particularmente, me ocupé mucho del tema de tierras rurales. Nuestra comisión hizo un trabajo importante analizando alrededor de 500.000 hectáreas que están cuestionadas desde el punto de vista de la entrega por parte del Estado. Bueno, ojalá que esos trabajos también tengan continuidad. ¿Cómo sigue su carrera ahora, el día de mañana? En principio, creo que vuelvo a mi actividad, que es la construcción. No tengo ningún tipo de ofrecimiento en particular para... Y haciendo política, por supuesto, voy a continuar. Toda mi vida lo he hecho. Amable, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.